... Señor, ¿debido a qué les han quitado sus banderolas? No sé por qué será, señorita, los policías y ahora se hacen al desentendido. ¿Qué es lo que les han dicho? Se han quitado los banderoles, el desentendido, el toque, el desentendido. Ahora, cuando han venido a recoger, no lo encuentran. No, no, no se entrega. ¿Desde qué zona son ustedes? Yo soy de Guasahuasi, Rayampampa, señorita. Desde este lugar habían llegado. Seguimos venidos de horas de la mañana y nos han quitado ahorita. ¿Qué piensas acerca de esta celebración que se ha dado? Acaba de culminar el desfile. No, 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 señorita. Venimos a desfilar y nos quitan nuestra banderola, todo. Sin hacer político ni nada. No, 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 no. ¡Gracias!